Número 14 Jennifer López y Alex Rodríguez Desde el año 2017 la actriz y cantante inició una relación con el ex beisbolista Alex Rodríguez con quien está a punto de casarse solamente están esperando a que termine la pandemia para llevar a cabo su boda la pareja tiene una diferencia de edad de 6 años JLo tiene 50 años mientras que el ex pelotero tiene 44 años de edad sin embargo esta no es la única pareja joven que tuvo Jennifer pues durante un tiempo salió con su coreógrafo que en aquel entonces tenía 26 años y ella 44 Número 13 Paulina Rubio y Gerardo Basúa Esta historia de amor empezó como un cuento de hadas y terminó como una pesadilla Paulina conoció a Gerardo en el famoso reality La Voz México en donde la chica dorada fue la coach de Basúa quien luchaba por lograr su sueño de ser un famoso cantante de la música ranchera La química se convirtió en amor y la pareja pese a que Paulina le llevaba 13 años de diferencia decidió tener un hijo sin embargo en el 2018 la relación terminó y actualmente se encuentran en disputas legales relacionadas al hijo que tienen en común Número 12 Michelle Rodríguez y Zac Efron La ruda actriz de Rápido y Furioso tuvo un fugaz romance de dos meses con la ex estrella juvenil Zac Efron Lo más notorio de este breve amorío son los casi 10 años de diferencia entre los involucrados Actualmente Michelle tiene 41 años mientras que Zac tiene 32 Posteriormente Michelle se declaró abiertamente bisexual y estuvo saliendo con la bella actriz y modelo Carol Delevingne a quien también le lleva una diferencia de edad notoria pues apenas tiene 27 años Número 11 Demi Moore y Ashton Kutcher Esta curiosa pareja se casó en 2005 y se separó en 2011 A pesar de haber durado 6 años juntos la pareja tuvo que lidiar con críticas constantes desde que se conocieron en 2003 gracias a la diferencia de edad tan marcada entre los enamorados Demi Moore le lleva 16 años a Ashton Al momento de casarse ella tenía 42 mientras que él tenía 27 años Desatando así una gran polémica en los medios internacionales Número 10 Galilea Montijo y Fernando Reina Aunque vimos a la guapa presentadora tener varias parejas durante su carrera Y entre ellas el famoso ex futbolista y ahora político Cuauhtémoc Blanco Quien terminó conquistando su corazón y teniendo un hijo con ella fue Fernando Reina Un político mexicano que hoy en día tiene 42 años Mientras que la bella Galilea tiene 46 años Número 9 Cameron Díaz y Benji Madden La hermosa actriz protagonista de películas como Los Ángeles de Charlie Loco por Mary entre otras Es considerada una de las mujeres más bellas de Hollywood Por lo que muchos consideran al cantante Benji Madden como todo un afortunado La pareja está casada desde el 2015 y se llevan casi 7 años de diferencia Cameron cumple 48 este 2020 y Benji tiene 41 años Pero al parecer eso nunca ha sido un problema y siguen felizmente casados Incluso apenas hace unos meses nació su hija Radix Madden Número 8 Eva Méndez y Ryan Gosling La hermosa Eva se ha convertido en objeto de envidia para muchas mujeres Y no solo por su bello rostro ni su cuerpo Sino también por haber conquistado el corazón de uno de los galanes más cotizados de Hollywood A pesar de llevarse 7 años de diferencia Han logrado mantener su amor desde que se casaron en el 2011 Y ahora tienen un par de hermosas hijas En la actualidad ella tiene 46 años y Ryan 39 Número 7 Elsa Pataki y Chris Hempford La actriz española conoció al dios del trueno Cuando tomaban clases juntos en la ciudad de Los Ángeles Para mejorar su acento en inglés Chris famoso por interpretar a Thor en el universo cinematográfico de Marvel Quedó inmediatamente flechado por la belleza ibérica de Pataki Y en 2010 se casaron sin importar los 7 años de diferencia Que Elsa ahora con 43 años lleva sobre Hemsworth de 36 años Número 6 Shakira y Gerard Piquet Otra famosa que no tuvo problemas con conquistar a un hombre menor que ella Es la bella cantante colombiana Shakira Quien desde el mundial de Sudáfrica en 2010 En donde ella hizo la canción oficial Y Piquet ganó la competencia Estos empezaron a salir Y de manera muy rápida comenzaron un fuerte amor Que pronto dio fruto a su primer hijo Milán Y posteriormente a Sasha su otro hijo La pareja curiosamente se lleva 10 años exactamente Ya que ambos nacieron en un 2 de febrero Pero Shakira tiene 43 años Mientras que el futbolista de Barcelona 33 Número 5 Deborah Lee Furness y Hugh Jackman El actor que saltó a la fama por interpretar a Wolverine Está casado con Deborah desde 1996 A quien conoció en un set de un programa australiano País de origen de ambos Jackman reconoce que desde que la vio Quedó perdidamente enamorado de ella Y que jamás le importaron los 13 años de diferencia que hay entre ambos Actualmente ella tiene 64 Mientras que Hugh tiene 51 años de edad Sin duda una historia de amor muy curiosa Número 4 Kate Hudson y Nick Jonas Aunque esta relación nunca se formalizó En 2016 los paparazzis captaron a la pareja Dándose tremendos besos apasionados Lo que desató una gran polémica Debido a los 13 años de diferencia entre ambos Pues el miembro de los Jonas Brothers Actualmente está por cumplir 28 años Mientras que Kate Hudson ya tiene 41 años Aunque cabe resaltar que sigue luciendo espectacular Número 3 Kourtney Kardashian y Justin Bieber Este par protagonizaron las portadas de varias revistas Durante un tiempo Debido a que se especuló que tenían un amorío Ya que durante varias ocasiones se les vio juntos Incluso en centros nocturnos La chica del clan Kardashian tiene 41 años Mientras que el canadiense tiene 26 años Es decir que hay una diferencia de 15 años entre ambos Y aunque Justin negó totalmente la relación Para muchos simplemente se trató de un fugaz intercambio de pasiones Número 2 Laura Bozzo y Christian Suárez La famosa señorita Laura sostuvo desde el año 2000 Hasta el 2017 una relación con Christian Suárez Un cantante argentino 24 años menor que ella Lo que escandalizó a muchos y agregó una polémica más a la peruana Al momento de terminar la relación Laura tenía 65 años Mientras que Christian tenía 41 En la actualidad Christian está casado con una mujer mayor Una empresaria de 51 años Mientras que él tiene 44 Pese a sus 61 años de edad La reina del pop sigue conquistando corazones Y según varios medios internacionales La cantante va muy en serio con su relación con Alamalic Williams Uno de sus bailarines de 26 años de edad A quien le lleva nada más y nada menos que 36 años Según el padre del bailarín Son una pareja muy estable y amorosa ¿Cuál de estas parejas te sorprendió más? ¿Crees que la diferencia de edad sea muy importante en una relación? Dejo tu opinión en los comentarios Y no te olvides de darle like Y compartir este video en todas tus redes sociales Yo soy Maggie Magaña Y nos vemos en la próxima